Bueno, en los próximos días vamos a empezar a tener los calendarios de regreso, pero provincias como Catamarca, San Juan, Misiones, están proyectando un regreso a partir del mes de agosto de sostenerse esta realidad epidemiológica de nula o muy baja circulación, pero son semanas intensas las que tenemos por delante, hay que seguir preparando las escuelas, hay que iniciar procesos de capacitación para nuestros docentes y no docentes, y también a partir de una campaña nacional, preparar a los más chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para contarles qué escuela los va a estar esperando, porque es una escuela distinta y va a haber que sostener el distanciamiento social y extremar las medidas de seguridad. ¿Y cómo sería esa escuela? A ver, Ministro, ¿cómo serían las aulas? Porque ya no serían, por ejemplo, bancos compartidos, ¿cómo sería esa escuela en el medio de la pandemia del coronavirus? Bueno, escuelas todos los días con mucho menos estudiantes. Para poner un ejemplo, Gustavo, un aula de 30 estudiantes va a haber que dividirla en dos o en tres, según la cantidad y la dimensión que tiene esa aula en particular. Y eso va a implicar que no todos los chicos pueden ir todos los días, porque hay que sostener dentro del aula un metro y medio de distancia entre estudiante y estudiante. En el resto de la vida escolar son por lo menos dos metros de distancia. Esto es en los recreos o en los comedores, para poner otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa, Ministro, con los que... ¿Cómo sería? Un día iría una tanda, al otro día iría otra tanda. Los que están ausentes del aula serían a través de la conexión remota. Bueno, irían un día o una semana unos chicos, la semana siguiente o el día siguiente otros chicos. Se está terminando de determinar cada uno de estos aspectos más del campo pedagógico. Pero eso implica que no todos van a poder ir todos los días. Los que estén en el hogar van a tener que llevar adelante todos los lineamientos que la maestra o el maestro les den. Vamos a dar un paso importante de las situaciones que estamos hoy. ¿No va a haber conectividad? ¿No van a poder seguir las clases desde su casa vía remota? Hay muy pocos casos, Gustavo, en esta Argentina profundamente desigual, donde se va a poder seguir de manera remota. Nosotros creemos que la realidad que hoy tiene el sistema educativo argentino va a implicar trabajo en el aula y proyección de actividades y recursos para que los chicos lleven al hogar, trabajen en sus hogares y luego sea retomado ese trabajo en el aula. Hay muy pocos casos donde se va a poder proyectar la clase. Hay países europeos que lo están planificando, pero claramente no es la realidad de nuestro país. Mucho más con lo que ha sido el abandono de programas sustantivos, trascendentes, como en el plan Conectar Igualdad, que la gestión anterior de Mauricio Macri suspendió la distribución de computadoras. Nicolás, y esto obviamente no tiene en cuenta el mes de agosto para Ciudad y Provincia de Buenos Aires, ¿no? No, claramente en la situación que estamos hoy, esperemos que con este enorme esfuerzo que estamos llevando adelante porteños y bonaerenses, logremos disminuir la curva de contagio y que a partir de los resultados de este esfuerzo podamos empezar a proyectar un regreso a la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero hoy no es la perspectiva que tenemos, porque sería poner en riesgo la salud de toda nuestra comunidad educativa y eso va en contra de la decisión que ha adoptado nuestro gobierno de priorizar la vida y el cuidado de la salud en todo momento. Nivel universitario me dijo, la semana que viene se reúnen. Nos reunimos para aprobar los protocolos que venimos trabajando de hace varias semanas de manera intensiva. Hay varias universidades que ya han dado pasos importantes vinculados a las instancias de evaluación presencial con protocolos, priorizando el cuidado de la salud y a partir de la aprobación la semana próxima, también en aquellas provincias donde están emplazadas las universidades y hay bajo o nulo nivel de circulación, se va a poder proyectar el regreso a las clases. Remarcando, Gustavo, que el nivel universitario es el más preparado para la virtualización o la educación a la distancia, por eso según el diálogo que tenemos con muchos rectores y rectoras, va a ser quizás el nivel educativo que más tarde en volver físicamente a las aulas. Bien, bien. Es decir, que agosto sería el mes de la normalización. En la medida en que en ciudad y provincia se logre ir achatando, ¿podría vilumbrarse entonces agosto o septiembre? ¿No está descartado? No está descartado, pero debería ser una caída muy fuerte de la curva. Si nosotros no logramos que se vea reflejado en la ciudad de Buenos Aires el nivel de circulación nulo o bajo que hay en el resto del país, sería responsable pensar que podemos volver a las clases. Gustavo, tenemos que ser conscientes que frente a este desafío tan complejo que tenemos por delante, nuestra prioridad es cuidar la salud de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Ahora, supongamos un panorama, digamos, negativo en torno a que recién en septiembre, octubre, se pueda retornar a las aulas en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. ¿Cómo va a ser el tema? Porque es la gran pregunta de todos hoy, ¿no? Padres sobre todo. ¿Se les va a dar por aprobado el año igual? No es una cuestión de dar por aprobado el año, Gustavo. Nosotros estamos transitando una pandemia, esta prueba excepcional e impensada. Lo que estamos trabajando con mucho consenso de todo el sistema educativo es la claridad de que este 2020 los saberes que no podamos abordar en el aula los vamos a tener que reorganizar y enfrentar en el 2021. Esto implica una mirada a una unidad pedagógica que parte, para poner un ejemplo, de un primer grado que no se pueda abordar hoy, este año, lo vamos a tener que reorganizar e intensificar en el 2021. ¿Están pensando, Ministro, por ejemplo, un comienzo 2021 muy anticipado de clases para recuperar o eliminar vacaciones de verano? No, no podemos eliminar, Gustavo, las vacaciones de verano. Sería contradictorio al enorme reconocimiento que estamos haciendo toda la sociedad al rol de nuestros maestros y maestras. A febrero. Inclusive, quienes somos padres, sabemos del esfuerzo, del acompañamiento que tenemos con nuestros hijos. Se está aprendiendo de una manera distinta. Por supuesto que la escuela es irreemplazable, el aula es irreemplazable, pero por eso vamos a tener que reorganizar el ciclo lectivo y articularlo con el 2021 y, de ser necesario, con el 2022. Sí vamos a poner el foco en los que están terminando el secundario. Porque a esos adolescentes sí le tenemos que dar un cierre a los 14 años de educación obligatoria con algún módulo presencial de ser necesario en el primer trimestre o cuatrimestre del año próximo. Pero que no sea impedimento que si muchos ya pueden ingresar a la universidad, lo hagan. Por supuesto, lo estamos haciendo para que ingresen a la universidad. Esto es algo que estamos articulando. Nivel secundario con las universidades, que tienen enorme compromiso. Creo que también, Gustavo, es una oportunidad para articular mucho más el diálogo entre el nivel secundario y la universidad. Y en eso venimos trabajando con todas las provincias y con todas las universidades. Y hay un compromiso muy grande porque cada decisión que nosotros tomemos, Gustavo, tiene que poner el foco en la continuidad de la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y hacia allí vamos con cada una de las decisiones. Bien.